¡Aaah! 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 ¡La lluvia urinense! Cuanto me gusta este rancho Por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir A ver a un amor que tengo Eres chiquita y bonita Así como eres te quiero Pareces amapolita Cortada en el escenero Ya no vivo donde miría Ahora vivo en una lomba Quisiera ser gavilán Y que tú fueras paloma Y cuanto me gusta el rancho Mi compa Ya no vivo donde miría Ahora vivo en un estero A esa joven me la llevo Aunque me cueste dinero Eres chiquita y bonita Lástima que estés tan loca Pareces una guitarra Que cualquiera le toca Cuanto me gusta este rancho Por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir A ver a un amor que tengo 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 Que yo le hago